La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se mostró optimista frente al inicio de los diálogos entre los promotores del paro y el Gobierno Nacional, con los cuales se espera que se logren consensos para recobrar la normalidad en la región. La mandataria señaló que el departamento está atravesando la peor crisis económica de toda su historia por causa del paro y el COVID-19, lo que seguramente va a generar mucho desempleo. Estamos al borde de la peor debacle del empleo y la economía de nuestra región. Por ejemplo, en el norte, los alcaldes nos han manifestado su preocupación por el sector agropecuario y el productivo. Las poblaciones del norte del Valle viven difíciles momentos por el desabastecimiento a causa de los cierres de las vías. Las empresas han tenido que recortar personal, los productos están represados y los insumos no pueden llegar. Colombia y el ingenio Río Paila sacaron a vacaciones 3.359 empleados y solo están trabajando con el 15% de su capacidad. En el municipio de El Águila hay 15 toneladas de plátano represado para llegar a la ciudad de Cali. En Versalles, 63 trapiches no pueden sacar sus productos y en el Dobio está paralizada la producción de panera por falta de combustible. Los bloqueos están afectando la economía mucho más que el COVID, señaló la gobernadora. Es urgente que quienes aún están en los bloqueos sientan por las familias y personas que hoy pasan hambre a causa de esta situación. La misma empatía que reclaman y que persiste la protesta social sin violentar los derechos de los demás, que son de igual importancia que los propios. No permitamos que estos bloqueos hagan más daño que la misma pandemia del COVID-19.